Hola a todos, esta canción es La Cigarra de una de mis favoritas, Linda Ronstadt. Espero que les guste, ahí les va. Marineros, marineros, es verdad que sabes, porque distinguir no puedo, ni en el fondo de los mares, no hay otro color más negro del color de mis besores. No hay otro color más negro, no hay otro color más negro, no hay otro color más negro. No hay otro color más negro, no hay otro color más negro, no hay otro color más negro. Un palpito al volar, que llevaba el pecho herido, ya casi para llorar, me dijo que no había mi giro, ya me canso de buscar. Un amor correspondido. No hay otro color más negro, no hay otro color más negro, no hay otro color más negro. No hay otro color más negro, no hay otro color más negro, no hay otro color más negro. No hay otro color más negro, no hay otro color más negro, no hay otro color más negro. No hay otro color más negro, no hay otro color más negro, no hay otro color más negro. No hay otro color más negro, no hay otro color más negro, no hay otro color más negro. No hay otro color más negro, no hay otro color más negro, no hay otro color más negro. Gracias, comparten, hagan like y suscríbanse. Adiós y nos vemos en el próximo.